¡Eso! ¡A la voz! Ya me salve de ese ¿Cómo te extraño? ¡Dame, dame, dame! ¡Eso! Si la lo voy a estar llorando De esta casa será Si sea una fiesta ¿Cómo de esta luna? Al no irte te vas Destrasando mi vida Y al no irte nada Y al no irte nada Y al no irte nada Y con Como te voy a estar llorando Te salve con todo mi alma Me obligaste Hoy te ríes de mí Y no te jure de recorte Y me vas a tu pensar Y me viento Hoy te descarte Te salve de ese Que la puerta de la luz Tamba, que la paleta de la luz Y no te jure de hum No te arrepentidas Con tu beso y mi labio Y no te dudará Que me apotee mis manos Si tú me Artsas Y yo me vengo a estar llorando Te salve de la luz Te salve de la luz Y que te rirando Te arrepentidas Porque me he conocido Por Dios lo declaro, no lo he mentido Y no lo que mereces, por abandonarme Si amor me te mande, a llorar a tu amarte ¡Eso! ¡Ana Corona! ¡Llevo la púa! ¡Rapitado! Si, pero te estás ganando Te vas a esperar a tu cielo, la fiesta Como la vida, la vida que te da Esta santa vida Y a mi te va, a cumplir el adiós Y en mi vida, si no, no podré perdonarte Desarrete, con toda mi alma Y en mi vida, si no, no podré perdonarte Y no te duele la tarde Te vas a volver a estar Y te abierto, no llame el pate Y en mi vida, si no, no te lo pude Y en mi vida, si no, no te lo pude Y en mi vida, con toda mi salvación Y en mi vida, con toda mi alma Si, pero te voy a llorar, cuando lo callas ¡Ay, pero te voy a volar! Y en mi vida, no te va, a cumplir el adiós Y en mi vida, me desconocí del coño en el cielo Y en mi vida, me volví el adiós Y en mi vida, me lo que mereces Por abandonarme, su amor me te vante Al llorar otra parte Baila a la curva, baila a la otra parte Baila a la curva, baila a la curva Baila a la curva, baila a la otra parte Baila a la curva, baila a la otra parte